Hola, soy Yuti. Hoy voy a cantar una canción que es muy típica en Año Nuevo Chino. Solo un minuto o dos. A ver si podéis aguantar dos minutos, ¿vale? Pues empezamos. Pues espero que hayáis aprendido mucho la canción, ¿vale? Con, sí, con, sí, con, sí, ni. Con, sí, con, sí, con, sí, con, sí, ni. Vale. Feliz año nuevo chino. Sin ni en cual leo. O también podéis decir春节 cual leo. Vale. Aquí la. Aquí. Mi hermana. Adiós, Momota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!